¡Hola a todo el mundo gente! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Turbo Dismount! Estamos aquí de nuevo con nuestro compañero de siempre, con el gran Timmy. ¡Hola hijo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás hombre? ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Hola papi! ¿Qué tal? ¿Yo bien? Me alegro hijo, me alegro. Hoy estoy de muy buen humor. ¿Sí? Pues si eso, si siempre estás diciéndome cosas malas. Pues yo hoy estoy muy contento, hoy no te voy a hacer nada malo, es más, te voy a colmar de regalos y de riquezas. ¡Oh sí! No me digas, a ver, cuenta, cuenta que eso me interesa mucho. Pues mira, como se acerca San Valentín, y San Valentín es una fecha en la que hay que demostrar amor a nuestra pareja. Bueno, tú no eres mi pareja, pero eres mi hijo, hay que, tengo que demostrarte amor por una vez en un vídeo. ¡Ay Dios papi, me estás dando mucho miedo! No, 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 que no te dé miedo porque hoy es completamente real. Hoy te he comprado un regalo, inigualable, que ningún niño del mundo tiene y que todos quieren. ¡Madre mía, me espero lo peor, tengo miedo! Que no, hijo, que no, que es verdad, narices. Confía en mí por una vez. Bueno, vale, confiaré en ti. A ver, ¿cuál es ese regalo? ¡Lo quiero, lo quiero ya! Bueno, pues, lo tengo aquí preparado. Ese regalo es una super nave espacial que te he comprado con todo el dinero que generan tus vídeos, solo los tuyos. Porque como da tanto, tanto, tantos millones de dólares, pues he llegado y le he dicho a la NASA. Oye, mirad, quiero mucho a mi hijo. A veces lo trato un poco mal. Quiero un regalo con el cual se sienta super feliz y super orgulloso de su papi. ¡Ay, Dios mío, que mi padre me ha comprado una nave espacial! ¡Ay, este es el día más feliz de mi vida! ¡Ay, que no se me entiende ni lo que digo! ¡Muchas gracias, papi! ¡Te quiero muchísimo! ¡Te quiero muchísimo! ¡En serio, cómo mola! ¡Ah, tranquilo, hijo! No pasa nada. Yo solo es para demostrarte todo mi amor. Y además, como yo mismo es San Valentín, ¡toma! Esto te regalo. ¡Un corazón en la cabeza! Para demostrarte mi amor. ¡Uy, pero qué bonito el corazón! ¡Parece un culo! ¡Ja, es verdad! Ahora serás Tim y el caraculo. Bueno, no, pero yo me quedaré con que es un corazón. Y con que hay mucho amor entre nosotros. Sí, bueno, déjate de rollos ya. ¿No quieres probar la nave espacial o qué? ¡Oh, sí, Dios mío! ¡Quiero probarla ya! ¡Quiero destruir cosas! ¡Porque dispara, ¿no? Sí, sí, dispara. Esto tiene una potencia de fuego increíble. ¡Uuuh, mola! Vamos a poner aquí super velocidad, nitro y al final de todo, un muro. Un muro que tendrás que romper con tu nave espacial. Si no lo rompes, te estamparas contra él. Es lo típico. Tranquilo, papi, tranquilo. Con este super regalo. Que demuestra tu amor hacia mí. No te defraudaré. ¡Y me cargaré ese muro! Venga, pues vamos. Vamos a empezar. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo mola! Aún no me creo que tenga una nave espacial. Soy la persona más feliz de este maldito universo. Bueno, bueno, tranquilo. Venga. Vamos. A empezar. ¡Lanza tú la cuenta atrás, hijo! ¡Te lo mereces! ¡Oh, Dios mío! Siempre me ha hecho ilusión. Siempre he querido hacer esto. ¡Preparados para el lanzamiento! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Máxima velocidad! ¡Venga! ¡Dispara nave! ¡Madre mía! ¡Cómo mola esto! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Te dije que si no rompías el muro te ibas a estampar contra él! ¡Joder! ¡Pero da igual, yo! ¡Me da igual estamparme hoy! ¡Yo quiero usar mi nave espacial! ¡Madre mía! ¡Es que mirad cómo mola! ¡Dispara rayos láser y todo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo se carga el muro! ¡Aaah! ¡Oh, cómo mola! ¡Hoy no siento dolor! ¡Hoy no siento nada! ¡Hoy solo siento alegría por mi papi! ¡Ay, cuánto amor! Bueno, yo creo que vamos a cambiar de mapa, ¿no? Vamos a dejar de estamparnos contra el muro. ¡Sí, bueno! ¡Mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira la bola! ¡La bola gigante! A ver si eres capaz de... ...de seguir todas las líneas y dar aquí un montonazo de vueltas. ¡Oh, cómo mola! ¡Oh, sí que mola! ¡Y mi nave espacial lo conseguirá! ¡Porque es la mejor! ¡Y tú también eres el mejor, papi! ¡Te quiero! ¡Ay, de nada, hijo, de nada! ¡Por un día quiero que disfrutes! ¡Y te lo pases como un niño! ¡Y no sufras ni un poquito! ¡Venga, a la bola de la muerte! ¡Sí, la bola de la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper velocidad! ¡Es súper nave! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo mola esto! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Dios! 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 ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡Lo he conseguido! ¡Oh, Dios! ¡Me he dado un porrazo! ¡Pero no importa! ¡No importa lo he conseguido! ¡Y quiero hacerlo otra vez! ¡Quiero otra vez! ¡Venga, venga! ¡Ahora yo te observaré desde aquí! ¡Despegue! ¡Venga! ¡Casi full velocidad! ¡Oh, ahí vas, hijo! ¡Yuuhu! ¡Cómo mola esto! ¡Wuay! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Wuah! ¡Wuah! ¡No siento! ¡Dolor! ¡Esto mola demasiado como para sentir dolor! Y por último... Te voy a traer a un mapa... En el que lo más importante... ¡Es la velocidad! ¡Aquí tienes un turbo infinito! ¡En una carretera solo para ti! ¡Que he comprado! ¡Que he construido! ¡Y tú, por supuesto! ¡Estás ahí! ¡Para que disfrutes con tu nave espacial, hijo! ¡Por un día! ¡Para que se vea! ¡Para demostrar que te quiero! ¡Que te quiero! ¡De verdad! ¡Ey, papi! ¡Habes el mejor del mundo! ¡En serio! ¡Estoy muy emocionado! ¡Nunca había estado tan feliz! ¡Estoy orgulloso de ser tu hijo! ¡Te quiero, papi! ¡Estás listo, hijo! ¡Vamos a ir en primera persona! ¡Vas a conocer lo que es la velocidad! ¡Dios mío! ¡Cómo mola ir tan serio! ¡Vamos para adelante! ¡A toda velocidad! ¡Vamos para allá! ¡Waah! ¡Eh, que nos hemos salido! ¡Aaah! ¡Accidente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papi! 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 ¿Qué ha pasado, papi? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No veo nada! ¡Pero todo borroso! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ha sido un pequeño error de cálculo! ¡Venga! ¡Vamos a intentar! ¡Que salga recto! ¡Y vamos! ¡Pero por qué giras, hijo! ¡Yo no he girado nada! ¡Aaah! ¡Voy en dirección contraria! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Métete otra vez en el carril! ¡Métete otra vez en la velocidad! ¡Maldita sea! ¡Se ha parado! ¡Ay, que fail! Vale. Tendré que conducir yo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Venga! ¿Por quién hacemos este viaje, Tibi? ¡Pues por todos esos que están cada día con nosotros! ¡Por nuestros suscriptores! ¡Vamos pa'lante, papi! ¡Vamos pa'lante! ¡Por ellos! ¡Woooh! ¡Madre mía! ¡Cómo mola esto! ¡Woooh! ¡Qué guay! ¡Super velocidad! ¡Infinita! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Me saco! ¡Se ha desintegrado! ¡La nave se ha desintegrado! ¡Dios mío! ¡Cómo mola! ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez! ¡Otra vez que vamos al camino de la velocidad! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡No te salgas naves! ¡El cartel! ¡El cartel! ¡Ay! ¡A qué se le ocurre poner ahí un cartel! ¡Por Dios! ¡Otra vez que vamos! ¡Venga! ¡Velocidad! ¡Infinita! ¡Guau! ¡Guau! ¡El cartel! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Estoy volando! ¡Ay! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Esto mola demasiado! ¡Mi cabeza está dando vueltas! ¡Qué mareo! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad! ¡Venga! ¡Tenemos que aguantar en el camino! ¡Guau! ¡Guau! ¡La nave se desintegra! ¡Dios! ¡Cómo mola esto! ¡Dios mío! ¡Es increíble! ¡Es lo que mereces, hijo! ¡Y así es como lo has visto tú! ¡Esta es la forma más épica! ¡Súper velocidad! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Guau! Bueno, ahí la nave ya se ha desintegrado. ¡Mi cabeza sigue dando vueltas! ¡Dios! ¡Qué mareo! ¡Por favor! Bueno, ahí va mi cabeza de corazón. ¡La cabeza que representa todo nuestro amor! ¡Todo nuestro amor! Yo sigo diciendo que parece un culo. ¡Mira! ¡Es un culo, tío! ¡Ay, papi! ¡Por Dios! A ver, suscriptores. ¡Likes si parece un culo! ¡Pero no le digas eso, hombre! ¡No ves que ahora se van a poner a dar likes! ¡Como locos! Bueno, pues así comprobaremos que la gente piensa que es un culo. ¡Es un corazón, coño! ¡Qué poco sensible eres! ¡Es un culo! ¡Es un culo! ¡Ay, este hombre! Bueno, gente. De todas maneras, sí. Dejad un montón de likes. Por este corazón. Por el amor que ha demostrado mi padre hoy ante mí. Y si os gustaría que lo mostrara más a menudo. ¿A que sí, papi? Eh, no. Me da a mí que solo va a ser hoy. Poco más va a haber. ¡Jo, tío! ¡Con lo que ha molado! ¡Ah! Pero a la gente le gusta más verte explotar en mil pedazos. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo hoy me lo he pasado como un enano. ¡Estoy súper feliz! Y bueno, gente. Hasta aquí un nuevo gameplay de Turbo Dismount. Espero que os haya gustado como siempre. Espero que os hayáis divertido muchísimo. Ya sabéis, dejad un montonazo de likes favoritos. Compartid el vídeo. Que me ayuda muchísimo. No sabéis cuánto. Y por supuesto, suscribíos al canal. Si aún no lo estáis. Nada más, gente. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. ¡Maldita sea! No he matado a nadie. Bueno, pues esta. Mira, mira. Están ahí abajo justo. ¡Hala! Las explosiones. ¡Hala! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo molado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!